Johanna Romero, reina de las fiestas titulares novembrinas de San Francisco Gotera, llegó al hospital para departir un refrigerio con los pacientes del nosocomio. Es motivo de alegría para mí estar esta tarde compartiendo un pequeño refrigerio, ya que dentro de mis actividades un punto muy importante es venir a compartir este momento muy especial y pues aprovecho el momento para agradecer a todas aquellas instituciones que me ayudaron al Centro de Formación y Producción para la Mujer, a la señora Milagro Argueta que es directora de ese centro, a las señoras y señoritas del taller de panadería y cocina que me apoyaron, a la directiva de mi querida Colonia Centenario que me apoya siempre incondicionalmente. También quisiera agradecer al señor director de este centro hospitalario que me ha brindado el espacio para poder desarrollar esta actividad. Y pues también a ustedes, Sol TV, que son nuestro medio para poder comunicarnos. Y pues no más que decirles que sabemos que la mejor medicina es el amor y el cariño de todos nuestros seres queridos. En la eventualidad estuvo el alcalde de la ciudad. Me invitaron de que pudiera acompañarles a ellos. La verdad que es una labor social que anda haciendo la reina de las fiestas novembrinas. Sabemos pues de que es parte del trabajo que se involucran para hacer ellas. Sabemos que es bien importante esta área social, tanto como es el hospital de San Francisco Gotera, que si bien es cierto hay carencias de necesidades, pero sí nosotros como alcaldía tenemos que apoyar estos eventos. Pues a veces nosotros quedamos un tanto distanciados, pero nosotros queremos unir los esfuerzos de aquí para allá para que sea más efectivo también la obra social que ellos andan haciendo. Las autoridades hospitalarias dijeron que abren las puertas a todas las instituciones que deseen colaborar para el bienestar de los pacientes. Bueno, vemos que es satisfactorio de que haya un acercamiento de la comuna y de la reina de las fiestas patronales para los pacientes que tenemos ingresados en este hospital. El hospital está abierto para todo tipo de colaboración que tengamos. Más que todo si les vienen a dar un momento de sana esparcimiento o traerles un refrigerio a las personas que se encuentran ingresadas en el hospital. Según dijo la soberana Romero, la actividad es parte de su rutina social que le fue otorgada cuando fue coronada en las fiestas titulares del año pasado. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.